¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, señores, no, no. Para los usuarios de PlayStation 4, lamentándolo mucho, no está disponible. Lo repito, para los usuarios de PlayStation 4, lamentándolo mucho, porque esto, si lo hubiéramos tenido en PlayStation 4 hace muchos años, el GTA V en PlayStation 4 seguiría muy, muy vivo. Que sigue estando vivo y siguen trayendo contenido, pero ha pegado el boom, ¿vale? Lo que viene a ser el modo del roleplay ha pegado boom. ¿Y cómo os descargáis? Primero, primero, vamos a ir por partes. Vale, vosotros sabéis que tenéis que comprar el juego. En cualquier plataforma lo podéis comprar. Yo os estoy poniendo Install Gaming ahora en la pantalla, no porque me hagan promo ni nada, sino porque es el sitio más barato. Yo os voy a ser sincero. 11,9 céntimos, ¿vale? Una vez compráis el juego, ¿vale? Compráis el juego, por así decirlo, lo compráis. Tenéis que tener una cuenta en Install Gaming, ¿vale? Esta cuenta tiene que estar bien, por así decir, ser la misma cuenta que Rockstar. Tú vas a comprar el juego en Install Gaming y aquí te van a dar un código. ¿De cuál es la plataforma que lo compres? Si en Install Gaming, en Steam, en NG, en cualquier plataforma de videojuegos que esté en venta, ¿vale? Lo que viene a ser Grand Theft Auto, la versión 5, ¿vale? Vosotros os compráis el Grand Theft Auto, os dan un código. Antes, en esta página, tú te has tenido que registrar con un correo electrónico o con un usuario. Ese código te vas a ir a Social y aquí es donde vas a descargar el juego, ¿vale? Tendrás que iniciar sesión, también tendrás que tener la misma cuenta que te hayas hecho donde compres el juego. Muy importante, porque si no, luego no te funcionará. A mí me pasó, ¿vale? En mi caso os voy a pasar. Yo tenía la cuenta vinculada de lo que viene a ser la PlayStation 4, ¿vale? Con Steam. Entonces, cuando yo compré el juego en Install Gaming, no era la misma versión, por así decirlo, porque cuando iniciaba en Rockstar Social Club, también tenía la misma cuenta de PlayStation 4. Entonces, la aplicación Fibem no lo detectaba. ¿Vale? Una vez tengáis el juego comprado, registrados en la página que os habéis comprado el juego, descargado el juego en Social Club, registrados con la misma página que habéis comprado el juego y con el mismo correo electrónico, por así decirlo, ya os vais a Google y ponéis Fibem, tal cual, Fibem, ¿vale? O 5, 5M si queréis ponéis, porque mira, incluso lo han subtitulado en este caso, porque antes se llamaba Fibem, era totalmente en inglés. Entonces, aquí, como veis, descargar la aplicación, ¿vale? Una vez descarguéis la aplicación, la abrís y os recomiendo que os la pongáis en una carpeta en el escritorio. Todo lo que se descargue de esta aplicación, meterlo en una carpeta, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo lo tengo yo. ¿Vale? Básicamente, mira, yo lo tengo aquí, ¿vale? En esta mini carpetilla que se llama Fibem, ¿vale? Tengo aquí las tres aplicaciones que en este caso te aparecen. ¿Vale? Vamos a otra vez, vamos a otra vez a lo que viene a ser aquí el Fibem. ¿Vale? Una vez descarguéis Fibem, vosotros metéis en la carpeta, como he vuelto a repetir, pero vuelvo a repetir y hago hincapié. Tener la misma cuenta donde compráis el juego que en Social Club. No podéis tener diferentes correos electrónicos. Si tenéis alguna cuenta vinculada a PlayStation 4, desvincularla como yo, hacéis un correo igual que el que os habéis comprado el juego, en el mismo sitio que os habéis comprado el juego. En Steam también, ¿vale? En Steam también tenéis que tener el mismo correo porque el juego inicia a través de Steam. Os va a coger vuestra ID de Steam. ¿Vale? En este caso, tú en Steam también tienes que tener el mismo correo, ¿vale? Que tienes que tener en todos los lados, en Social Club, en todo este, para que te funcione Fibem. Si no, no te va a funcionar, ¿vale? Tú puedes comprar también el juego en Steam, pero es un poco más caro y no te hace falta, por ejemplo, si ya tienes la ID de Steam, en Rockstar pones la misma ID. Vamos a decir, siempre tienes que tener el mismo correo electrónico donde descargues el juego y donde lo actives y para que la aplicación funcione. ¿Vale? Ahora nos vamos a la aplicación de Fibem. ¿Vale? Una vez tengáis descargado esto, no hacéis caso al single player y el Fibem Application Data, esto lo podéis borrar. Esto es en todos los servidores que os estéis metiendo, por así decirlo, los mods que en este caso albergan dicha aplicación. Si yo borro esto, automáticamente, ¿vale? Hacemos así, perdón, desde abajo, arriba, cogemos esto y hacemos eliminar. Eliminamos, ¿vale? Ahora están eliminando 3433. Esto es el caché de la aplicación, ¿vale? Y una vez entramos en Fibem. Ahora no me saldrá ningún servidor de los que yo me haya metido porque ahora os explicaré cómo funciona la aplicación también. ¿Veis? Aquí os aparecerá si tenéis Steam abierto, si no tenéis Steam abierto, si no conecta bien, si no tenéis el mismo correo en las dos páginas que he dicho, tanto de comprarlo como descargarlo, esto no te inicia. Te da un error, como me daba a mí, que ponía un error de Social Club. Y es que mi Social Club no estaba igual vinculado, por así decirlo, a lo que viene a ser. ¿Veis? Aquí me dice UDEP, caché, que sí, que sí. Yo le di que sí. Sigue cargando. Vale, esperamos unos pocos. También, para mover GTA, mucha gente dice, ¿qué recursos necesito para mover GTA? ¿Qué me hace falta para mover GTA rayo? Pues mira, básicamente para mover GTA no te hace falta mucho. Ahora os explicaré las especificaciones. Mira, nos venimos aquí y nos venimos a Fibem. Dejamos que inicie y nos vamos al GTA a la parte de abajo. Aquí, como veis, configuración mínima. El sistema operativo, si podéis tener un Windows 10, yo tengo un Windows 10 de 64. Podéis tener un Windows 8.1 64, un Windows 8 64, un Windows 7 64. De ahí más para abajo no es recomendable porque a lo mejor no te lo va a mover muy bien o literalmente no te lo va a mover. Procesado podéis tener un Intercore 2 Quad, CPU de 2,40 GHz o un AMD de 9.850 Quad Core, procesador 4 CPU, 2,5 GHz también. Y bueno, la máxima que te puede pedir, que yo en este caso la supero, ¿vale? Porque yo tengo, aquí tiene una NVIDIA GTX 660 a 2 GHz, yo tengo la 1080, entonces va muy sobrado. Pero para que veáis la configuración recomendada que te pueden decir para que te vaya bastante bien. O sea que no hace falta tampoco una tarjeta gráfica super cara, ¿vale? Tampoco hace falta. Y un Core i5 3400, ¿vale? Es lo recomendado. A partir de un Intel Core i5 3470 de 3,2 GHz, a partir de ahí para arriba, es lo que, por así decirlo, te recomiendan que te va a ir bien, ¿vale? Vamos a dejar que está descargando aún esto. Y bueno, todas tienen el DirectX, compatible para el sonido, ¿vale? El DirectX. Y la verdad que no hace falta muchos recursos para mover GTA, no hace falta una memoria ultra gráfica, no hace falta muchísimos recursos para moverse, sinceramente, lo que viene a ser GTA. Y lo de los roleplays y todo esto que son mods, esto ya viene implementado los mods. Vosotros no tenéis que bajaros nada. Hay juegos que sí que te tienes que descargar, por así decir, mods para que arranque el servidor o para que tú puedas disfrutar de ese servidor. Pero en este caso, no es así. Bueno, he borrado el caché para que veáis cómo es la primera vez que tú inicias FIBM. Porque todo esto te lo va a hacer la primera vez. Una vez ya tú ya lo tengas instalado, ya veréis. Luego lo cierro y lo abro. Y esto ya no lo vuelve a hacer directamente si se abre la aplicación. Y ya me pone el buscador de servidores en el cual yo quiera meterme. Vamos a dejar que cargue un poquito más. Que ya está acabando de cargar. La verdad que es bastante rápido, no ocupa mucho. Pero vuelvo a repetir, creo que no lo he dicho. Tenéis que tener despacio de memoria, ¿vale? Por aquí lo ponía. Había un sitio que antes lo he visto que ponía lo que ocupaba. Aquí, perdón, no lo he leído bien. 72 GB aviables de espacio tienes que tener, ¿vale? O sea, ocupa 72 GB lo que viene a ser el GTA V, ¿vale? La aplicación de GTA V. Vuelvo a repetir, esto solo es para PC, ¿vale? Una vez entremos en la aplicación de Fibem, esto es lo que te aparece. Esto es el inicio, esto es el home de la aplicación, ¿vale? Nos podríamos venir a servidores, nos podríamos venir a su soporte, por así decir. Nos podríamos venir al historial de los servidores que te has metido, los favoritos que tú tienes marcado y los últimos que te has conectado. Como yo he borrado el caché, no me aparece ninguno, ¿vale? Nos volvemos a servers. Y como podéis ver, aquí aparecen muchísimos, muchísimos, por así decirlo, vamos a decir, es una separación, ¿vale? Y aquí generalizan, por ejemplo, roleplays. Hay 2.228 servidores de roleplay de policías de 557, de trabajos, de drogas, custom cars, tailandeses, o sea, brasileños, europeos, Portugal, de mafias. Hay incluso de Drift, por ejemplo. Hay un servidor que yo no suelo meter mucho, que es de role, de un youtuber, ¿vale? Y se llama RaspaCulos, que la verdad que está muy chulo. Es este, ¿vale? Servidor RaspaCulos. Aquí veis las personas que salen, ¿vale? Tú una vez localizas el servidor, tienes que mirar aquí a la derecha las personas que hay y los players que caben. 28 de 32, en este caso es este servidor. Tiene un PID de 44, ¿vale? Van bastante bien los servidores estos, no suelen dar mucho PID. ¿Vale? Y hay servidores que tenéis que diferenciar. Por ejemplo, yo sabéis que yo juego en el plan maestro, ¿vale? Yo pongo plan y ya me aparece. Pero como podéis ver, pone whitelist. ¿Qué significa esto de whitelist rayo? Pues que tienes que meterte en el Discord, ¿vale? Tienes que buscar el Discord. Que aquí la mayoría de servidores te pone el Discord aquí. Lo único que tú tienes que irte al Discord y buscar. Ahora os enseñaré también el Discord para que veáis normas y todo este tipo de cosas. Cuando entras a un servidor te lo tienes que leer y mayormente te tienes que unir al Discord para comprender las normas del servidor, las reglas, todo para no ser baneado y no salirte de las normas. En este caso, y que no te llamen la atención, ¿vale? Bueno, y básicamente aquí ya, como podéis ver, es un buscador y tú puedes poner lo que quieras. Ya os digo, aquí hay servidores de todo tipo, de survival zombie, de conducciones de aviones, de lo que quieras. Pero ahora mismo lo que está de moda es el roleplay, ¿vale? Un servidor donde haya policía, coches reales, ms, sistema de drogas, trabajos, lo que viene a ser un poquito de rol, hablar con la gente. Cada uno interpreta un personaje, se crea un personaje dentro del juego. Y bueno, lo vuelvo a repetir, hay servidores que tienen whitelist y otros servidores que no tienen whitelist. Y tú puedes entrar tranquilamente que no ocurre nada. Que eso, la verdad, que viene bastante bien. Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy jugando en plan maestro, como ya sabéis. Me voy a meter en el plan maestro. Ahora hacemos así. Plan maestro. Como veis, ahora mismo el plan maestro ya tiene tres servidores abiertos. Este es el servidor de pruebas, porque están ampliando. Y bueno, podríamos meter en este, que hay 59, y en este hay 60. O sea, que van a ampliar, van a hacer un tercer servidor, porque se están dando cuenta que el servidor casi siempre está lleno. Esto, si queréis entrar con amigos, también es un inconveniente. Buscad un servidor que, por ejemplo, haya menos gente y podáis entrar. Los servidores más famosos, evidentemente, van a tener whitelist, que esto es un filtro. Vas a tener que pasar un examen en Discord. Ahora lo explicaré. Ahora sacaré el Discord y lo veréis. Mirad, hacemos así. Vale, me pongo en el plan maestro. Y vamos a ponernos en las normas. Vale, por ejemplo, aquí yo tengo todos los canales, vale, en este caso de la gente que me habla y todo este tipo de cosas. Y aquí tengo el servidor del plan maestro. Yo me he unido al servidor del plan maestro y siempre, siempre que entréis en un servidor, leeros las normas. Siempre. Más que nada porque si tiene whitelist, os van a hacer un examen para poder entrar. Por ejemplo, no está permitido nombres ofensivos. Metagaming es el uso de información obtenida mediante lo que escribe la gente. Role de entornos y las cosas que tenemos interrumpir en el momento. Powergaming es realizar acciones que sean ilógicas e imposibles en la vida real. Como por ejemplo, lo que sea, atropellar a gente. Tú no atropellarías a gente en la vida real. A no ser que estés muy loco. O no cogerías un arma y directamente le dispararías a alguien sin motivos. A no ser que estés muy loco. Pues básicamente esto es lo mismo. Intentas que tengas un rol, por así decirlo, y que sigas un patrón, vale, para que no te salgas y la gente no haga cosas. Por ejemplo, Death Mask. Esto significa que está prohibido atropellar con el coche. Algo que no harías tú en la vida real, vamos a decir. Es un juego, evidentemente hay gente que atropella y hace el mongolo. Pero eso se puede pagar caro y se puede pagar con un baneo. Si no te leen las normas, por ejemplo, zonas seguras, vale. Hay normas de zonas seguras para donde no te pueden matar, no te pueden hacer nada. Luego hay mafias, abogados. Cómo se pueden hacer los robos. Todo aquí te lo explican. Por ejemplo, para realizar un robo en Facebook, cuatro atracadores, cuatro personas en total, máximo subfusiles y apto para todos. Máximo un rehén. No puedes coger y muchos rehénes y cuatro policías máximo quieren ir. Esto que quiere decir que, por ejemplo, al atraco no podrían ir todos los policías que estuvieran conectados en el servidor. Solo tendrían que ir cuatro y aunque se conectara un quinto nuevo o un sexto nuevo y murieran estos dos, no se pueden incorporar al rol. Vamos a decir, ¿sabes? Habían cuatro, han muerto dos, siguen dos en el rol, pero no, aunque se conecten ya hay más policías conectados en el servidor, no se pueden incorporar al robo porque sería fuera de rol. Y estarían interviniendo en un rol que no es suyo. Más que nada para que el juego sea más entretenido, si no, nos acabaríamos batiendo a tiros y no habría rol directamente. Luego para los ms, normas para los streams, para la gente que quiera streamear, como ya sabéis yo, streameo. Y bueno, luego tenemos aquí el chiringuito, ponen varias cosas, el chat general, bienvenidos, instagram, las bandas van compartiendo fotos. Todo esto sucede en los canales que tú entres. Ya sabéis, yo también estaban amigos del rol, mi, también tengo canal de poplife. Todo esto lo consigues a base de servidores como estos, que tú, por ejemplo, te metes en plan maestro y aquí te sale el discord. Si tú quieres unirte a esta comunidad y a estos roleplays, tienes que hacer esto. O tienes que tener discord o tienes que tener team speak. En este caso, otro sistema de comunicación, por así decirlo, otro programa que también yo utilizo, básicamente el discord. Me es más sencillo y más rápido. Y la verdad que, pues eso, yo llevo mucho tiempo jugando ya servidores de roleplay. Y bueno, os recomiendo que os metáis, busquéis vuestro servidor en el que estéis más cómodos. Sinceramente, primero os recomiendo meteros en un servidor que no tenga whitelist, es mi recomendación. Jugar y disfrutar, ver cómo se funciona el rol, aprender un poco a rolear, por así decirlo, porque tienes que aprender a rolear. No es meterte ya a hablar como el más chulo y matar a todo el mundo, ¿no? Tienes que rolear, tienes que caerte bien a la gente, tienes que hacer amigos, para poder crear una banda, una mafia o todo tipo este de cosas. O si quieres opositar, para ser policía, para ser MS, todo eso requiere un examen para poder superarlo y poder ejercer y cobrar. Tú dentro del juego, si eres policía o eres MS, recibes un salario. Y si eres civil, puedes coger cualquier trabajo y también recibes un salario. Hay muchos trabajos de taxista, basurero, de correos, pelador de pollos, minero. Hay un mogollón de curros que desenvuelven, que tú vayas a un sitio, te cambies de ropa, cojas un vehículo de trabajo, vayas a la zona de trabajo, trabajes y luego obtengas tu recompensa por haber trabajado. Pues bueno, básicamente os he explicado un poquito todo lo que más o menos yo sé sobre los roleplays, sobre lo que sé de esta aplicación de Fibem. Y bueno, incluso hay veces que me he metido en servidores, como ya habéis visto en el canal, si no os habéis visto, pasaros por el canal y darme un like. Que no cuesta nada, señores. Últimamente os cuesta mucho darme likes. Bueno, por ejemplo, yo me metí en este servidor, que es un survival zombie. Te puedes encontrar con otros jugadores y te puedes matar. Todo el servidor está lleno de zombies. Y la verdad que está chulo. Hay varios servidores. Luego también jugué el otro día en uno de zombies. Vamos a ver, mira, por ejemplo, pongo zombies. Vale, me apetece hoy una tarde streamear zombies. Me apetece meterme en un servidor de zombies. Pues ponemos así zombies. Vamos a poner en minúsculas. O sea, que eso no... No lo cuesta mucho. Vamos a poner zombies. Dejamos que busque, ¿vale? Dejamos que piense que hay veces que le cuesta pensar. Porque el servidor, sobre todo cuando borras lo del caché, le cuesta porque está metiendo carpetas, está metiendo cosas y está actualizándose continuamente. Porque ya os digo, hay servidores. Cada día hay más servidores. Cada día hay más gente jugando a roleplay. Y bueno, pues eso. A ver, vamos a hacer... Mira, por ejemplo, aquí. ¿Ves? He puesto zombies. No zombies, ¿vale? Zombies. Este es el que jugué yo ayer, que está bastante guapo. Está bastante guapo, la verdad. Me gustó mucho. Y tenéis un vídeo en el canal. Se llama Zombie Killer Game. Y es un PvE porque no te puedes matar con otros jugadores. Pero obtienes muchísimas recompensas matando zombies y puedes comprarte vehículos en plan Mad Max con un montón de metralletas y un montón de movidas. Ya te digo, hay servidores incluso de, por ejemplo, este es un simulador de aviones, de barcos, de trenes. O sea, aquí la gente se ve que se entretiene jugando, transportando cosas, viajando, llevando aviones, llevando trenes. No sé, obtendrás dinero, no sé cómo irá el servidor. Nunca me he metido un servidor de un simulador de conducción, nunca. Solo en los de drift. Pero bueno, puede estar curioso algún día meterme en alguno e intentar coger un avión. Lo que pasa es que últimamente, pues ya os digo, los roleplays son los que más gustan, los que más entretienen. Que básicamente es estar roleando con gente, comprándote coches, pudiendo hacer mafia, pudiendo atracar, pudiendo secuestrar, pudiendo robar. Yo te digo, hacen fiestas en discotecas, hacen batallas de gallos, organizan carreras ilegales de coches. O sea, hacen un montón de cosas que la verdad que te entretiene mucho y es otra vida dentro de este GTA que le ha dado muchísimo tirón. En este caso ya la versión de PC. Pues nada señores, espero que os haya gustado. Dadme un pazo like por este pedazo de vídeo que os he hecho un poquito así resumido para mí lo que es la aplicación de Fibem y cómo funcionan estos servidores de roleplay. Que la verdad que están muy chulos. Dedicar tiempo, leeros las normas, muy importante. Siempre leerlos las normas antes de entrar a un servidor. Y nada, dejadme un pedazo de like para más vídeos como este si os gusta y para que siga streameando. La verdad, porque a mí me encanta streamear lo que viene a ser el plan maestro que en breve voy a streamear en Twitch. Abajo tenéis el canal en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os despido, radito. Chao. Chao.